El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, dirigió un mensaje a Los Ciudadanos en el cual dijo que 2018 fue un año en el que aprovechamos oportunidades. ¡Feliz Año Nuevo! El mandatario resaltó las acciones más relevantes que logró durante 2018 a favor de los duranguenses y en diversos sectores. El mandatario mencionó, que gracias a una efectiva promoción de inversiones y paz laboral hemos superado la cifra histórica de empleos registrados ante el Seguro Social. El 2018 fue un año en el que juntos afrontamos retos y aprovechamos oportunidades. ¡Sigamos trabajando en armonía, haciendo cada quien la parte que nos corresponde, con la participación y esfuerzo de todos! Durango es mejor, ¡Feliz Año Nuevo! Https 2.00 barra barra t.co barra kvq cz vz gp0 pic.twitter.com barra k6 uo kim jose r. Aispuro t. Arroba Aispuro Durango, Januari 1, 2019 añadió, Luseres que amamos, los niños son atendidos con programas nobles como salud integral, a la escuela en bicicleta, y uniformes escolares, entre otros. Comentó, e para nuestros amigos productores del campo logramos un esquema de comercialización del frijol con un precio base más justo. Aispuro mencionó que el Festival Revueltas y la Feria Nacional se consolidaron como espacios para el esparcimiento familiar con grandes espectáculos como los conciertos de Enrique Iglesias y Placido Domingo. Destacó la implementación del programa Abrazado Almas en Estados Unidos con la finalidad de lograr el encuentro entre familias que tenían mucho tiempo sin reunirse. José Rosas Aispuro aseguró que trabajando de la mando con Andrés Manuel López Obrador será posible que Durango tenga mayores oportunidades, bien en mejores tiempos me comprometo a seguir apoyando a los ayuntamientos sin distingo de partidos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!